Carlos, en el video previo a este, dijimos que estamos montando este contenido específicamente destinado para esas 571 personas o depositantes, porque pueden ser personas jurídicas nada más, están como acreedores. Vamos a explicar un poquito quiénes son estos 571. Bueno, esos 571 en primer lugar eran depositantes, clientes del Orinoco NB, que por llamado de la propia intervención se le solicitó, reitere usted su posición en este banco, su condición de acreedor, demuéstreme que así es usted acreedor, y yo lo registro que va a ser ratificada ese registro en una reunión en el Tribunal de la Quiebra que ya ocurrió el 11 de diciembre. ¿Qué sucede ahí? Usted quedó efectivamente registrado, su buena gestión, su buen proceder, llevó a que se registrara su acreencia frente al banco, y eso sumó 571 personas el 11 de diciembre. 571 personas que en un universo de 2.441 representan una suma bien importante que son 23,39% de personas. Correcto, estamos hablando de personas jurídicas, personas naturales, pero lo más importante es que representa un 16, casi 16.5% que va a hacer valer su voluntad en una próxima reunión. Ese 16.5% para mí es decisorio. Claro. Pero, en esa toma de decisión, esas 571 personas tienen que hablar. ¿Y por qué es importante? Porque en el seno de esas reuniones que están en el tribunal, hay criterios que dicen de que no, ellos no votan. O sea, que esos votos se estarían perdiendo. Y entonces pudiéramos tener una propuesta, como en efecto, la propuesta que se hizo fue prácticamente no pagar, sino que en cinco años, más los cuatro que llevamos son nueve años, y es como una propuesta de que tú exoneras responsabilidad, no exige nada, pero entonces te pagan cuando quieran las personas. ¿Qué puede ser? Fíjense, una analogía que lo hablamos, es como las elecciones, las elecciones nacionales, políticas, a cualquier instancia, a nivel municipal, vamos a ponerla, que mucha gente no vota. Entonces, no vota, bueno, y se somete a la decisión de los que tengan una mayoría. Entonces, la maquinaria, la maquinaria funciona y monta un volumen de votos suficientes para hacer lo que ellos quisieran. En este caso, también la hubo, la hemos comentado en otros programas, se estableció esa maquinaria del grupo BOD, de ese grupo cartera, en este caso, así se quisieron denominar ellos, porque cartera, bueno, no sabemos la cartera, pero en todo caso, ese grupo montó su maquinaria y estas 571 personas, si hablan, si hablan, ellos mismos, o por su representante, de personas que seleccionen, abogados que seleccionen, podrán hacer valer el destino y hacer valer cosas. Para nosotros, la propuesta del grupo BOD es inviable, es una manipulación más. Y ni siquiera para nosotros, para la propia reunión que tuvimos allá en el tribunal. Por eso es que es importante, usted que nos está viendo, le estamos preparando este contenido para usted, que forma parte de esas 571 personas, 571 depositantes que representan estos porcentajes, entienda que no solamente es presentar la creencia, sino que hay que tratar de hacer valer los mejores derechos para una mejor solución y una composición en ese procedimiento. Hay que reiterar que ese registro, lo que fundamentalmente produce, es un derecho a decir, sí, yo acepto la forma de pago o no, yo apoyo la que se presente por mi feliz. Entonces, nuestra recomendación, que no es muy distinta también a la que hemos venido haciendo, es, perfecto, usted hace su gestión, pero búsquese un abogado, no tiene por qué ser nosotros, hay una lista de abogados que han llevado estos casos, sí, hay unas observaciones que haremos a este grupo bien interesante, que es el que vamos a llevar cartera, que vamos también a adelantar un poco aquí, a pesar de que vamos a hacer un programa, un contenido específico a esas personas que firmaron esos mandatos. Pero entonces, nuestra invitación es, estamos poniendo a su disposición un artículo, un enlace para un formulario, si desea que le llevemos nosotros el caso, perfecto, si hay alguien más, también, si tiene su abogado de confianza, o sea, si usted es abogado, y pueda presentarse, bienvenido a que hagamos una causa común para una mejor solución de este caso. Pero lo que estamos tratando y tratando de procurar y asegurar es una presencia de casi, o si se puede, la totalidad de los 571 personas registradas, porque representa un porcentaje, en términos de asamblea y el que conoce de estas cosas lo sabe, que 16.5 pesa demasiado. Y también, tenga en cuenta que no solamente el monto del depósito es importante, porque hay clientes que tienen 30 y pico millones, o más, pero es un voto, y tienes una persona que tiene mil dólares, o menos, porque creo que al menos... No vale como los 60 millones que pueda tener. Porque lo importante es tratar, y aquí sí, nos vamos a reservar, y lo vamos a decir es, nosotros no solamente estamos abordando esto desde la perspectiva eminentemente jurídica, que es nuestra atención, sino que contamos parte, la parte financiera, tenemos expertos que han evaluado, cuando digo lastimosamente, no hay una transparencia de cuáles son la inversión, cuál es la cartera de inversión, pero de la información que dicen que existe, que dicen tener, hemos montado varios escenarios. Y que ellos han hecho en una propuesta que presentaron el 1 de diciembre, y que ustedes la puedan tener si se hablan con su debido representante. El problema está en los que no están representados, que le haremos saber en su momento, si nos contactan también, nuestras primeras apreciaciones financieras que nos llevan a que eso es inviable. Eso es absolutamente inviable jurídicamente y financieramente. En consecuencia, ahí hay que hablar, hay que hacerse sentir. No se resignen haber obtenido el registro de la deuda. Eso es un simple primer paso. Eso es inscribirse en el registro electoral permanente. Usted tiene el derecho de ir a votar. Vote. Vote porque, caso contrario, se va a tener que someter lo que ahí ocurra. Y no necesariamente va a ser la mejor decisión para usted. Hágase sentir. Y, bueno, estamos destinando este contenido específicamente a usted, que forma parte de estas 571 personas. Si tuviese, a lo mejor, porque a lo mejor hay personas que no son abogados, no tienen por qué tenerlo, y hay otros que sí, a lo mejor son abogados, asesórense con sus abogados, en el caso de no tenerlos, muéstrele el contenido que aquí hemos nosotros puesto libre. Hay uno que, por supuesto, por razones evidentes de análisis, estamos esperando que se vayan dando varias fases del proceso. Pero una vez que nosotros consignamos algo al tribunal o al síndico, lo hacemos público cuando es público, pero si es, digamos, específico para nuestros patrocinados, tenemos un contenido más elaborado, por supuesto, con mayor detalle. Que es el informe financiero de todo lo que estamos viendo. Vea bien este cuadro. Usted forma parte de esta partecita verde. Y por qué es importante, porque quienes no están en esa partecita verde están en esta partecita roja que está aquí, que a su vez forma parte de estos cuadros. Y aquí están representados por abogados. Yo creo que su voto, como hemos visto aquí, es importante, su participación es esencial. Es esencial. No deje de asistir usted o su representante, cualquiera que sea. Pero es fundamental su presencia en esa asamblea, en esa reunión del tribunal, perdón, el tribunal de la quiebra, el día 27 de mayo del 2024. En Curacao, por supuesto. Y demás está decirle que estamos a su disposición para ahondar en cualquier información que alguien quiera requerir. Ok. Feliz año y estamos en contacto.